Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Muy pero muy buenos días, les estamos dando la bienvenida como siempre a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN, Radio de Tierra de Sueños, hoy en esta madrugada, bienvenidos a este espacio que busca llegar al campo colombiano. Bueno, escuchamos esta bella interpretación de la banda Pueblo de Amor, Huépale. Bueno, hoy tenemos para nuestros oyentes un programa de inclusión, vamos a hablar del fortalecimiento de las capacidades en jóvenes y mujeres caficultores para la sostenibilidad de este negocio. Recordemos que la caficultura en Colombia se encuentra en ese proceso de transformación y hoy está buscando que los hombres jóvenes, que las mujeres jóvenes se queden en el campo ayudando y fortaleciendo estas cadenas de café. les recordamos que este programa cuenta con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Bienvenidos. Buenas cosechas. Tenemos el gusto de saludar a nuestro primer invitado en este proceso de inclusión, Carlos Arturo López, él es el gerente de Azcafé. Señor López, buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Estamos hablando hoy del fortalecimiento de las capacidades en jóvenes caficultores para ayudar en lo que tiene que ver con la sostenibilidad del negocio. Le pregunto inicialmente cuáles han sido las estrategias que desde su organización se han diseñado para lograr esa mayor participación, esa inclusión de mujeres y de jóvenes en la cadena de café. Señor López. La estrategia primero se va a hacer una premisa y es que el rol que han jugado las mujeres en la producción de café y el rol que han jugado los jóvenes en la producción de café en la historia de nuestro país y nuestro departamento, pues siempre ha sido de mucha importancia. Tal vez invisible en muchos momentos, pero siempre han estado allí, o sea, que nosotros somos un actor que se haya integrado nuevo. La estrategia se basa en el emprendimiento, el emprendimiento como una ruta que permita apropiar los conocimientos, el capital y la infraestructura para tener unas unidades productivas de alta calidad. Esa estrategia sumada a la formación en diferentes niveles de la cadena productiva, pues nos ha significado hoy tener un grupo de mujeres empoderadas en el café y un grupo de jóvenes que están hoy liderando procesos de producción, transformación y comercialización de café en muchos mercados que hoy demandan. Claro, también es importante porque esa inclusión ayuda muchísimo a esa transferencia también de conocimiento, diría uno, lo que tiene que ver con las familias y los padres. ¿Cómo fue ese proceso de transformación para hacer hoy en día lo que es un catador de café en Azcafé? La catación, que es una de las áreas que hemos descubierto potenciales para que el comercio se integra ya de cultivar café, pues nació de la perspectiva que se aparta diferenciar las calidades de café para poder enfrentar los mercados que hoy tanto demandan nuestro producto. Sensibilizar a los padres en el sentido de que los jóvenes podrían integrarse a la producción familiar en competencias que no están siendo cubiertas, poder perfilar un café y poderlo destinar hacia un mejor comercialización, pues esa pretensión hizo que los padres tuvieran una alta aceptación de esta propuesta de valor. Pues como organización cafetera hemos creído que la transformación del modelo de negocio es necesaria para alcanzar niveles de sostenibilidad muy altos y en esa transformación del negocio, del modelo de negocio, los jóvenes juegan un rol vital porque con ellos el lenguaje es un poco más fácil, tengo que reconocerlo, la formación está, pues, hay menos brechas que debemos apuntar. Bueno, ¿qué cambios ha percibido en las mujeres y en los jóvenes que han participado en esta escuela de formación de catadores? Muchas. Hablando en la producción de café femenina, puedo decirle que hay un grupo de mujeres que han encontrado en la producción de café, una autonomía económica que les ha blindado, o por lo menos han sido menos vulnerables a la violencia de género. Hemos podido también notar cómo las decisiones de inversión en la casa se hacen de manera más eficiente, nunca reconoce que la mujer tiene una posición de inversión también de prioridad a lo de la gente, y eso hace que el cambio en el bienestar de la familia, pues, sea notable. En los jóvenes, pues, es indiscutible que atraerlos a una actividad lícita, una actividad donde puedan encontrar su propósito de vida, y se puedan entusiasmar, ver esto de verdad como el camino y la ruta que deben tomar, pues, es una herramienta fundamental para nuestro departamento, podemos desconocer los los flagelos que vivimos, o por falta de oportunidades, y creemos que hemos podido notar cómo los jóvenes, encontrando esta formación, pues, encaucen en el café como su camino de vida, y eso es muy significativo para él, para su familia y para la comunidad. Claro, porque además continúan con esa misma labor y hacen que esto no se caiga, que por el contrario genere muchísima más productividad e incluso rentabilidad. Sí, yo tengo que reconocerle que al principio la interacción padres e hijos, cuando el padre, cuando el hijo empieza a tener una apropiación de conocimiento, genera una una confrontación, a veces es un poco difícil, nos toca integrarnos en el diálogo para que haya entendimiento, el padre, por supuesto, tiene un conocimiento que ha apropiado por la experiencia, por el tiempo que hay en la actividad, y pues el joven apropia el conocimiento ya por formación directa, y eso a veces riñe, pero al final encontramos una, una, algo migrato, y es como esos dos, esos dos conocimientos se emparejan y empiezan a producir mejor en las fincas, no solamente en cantidad, sino en una mejor calidad. Eso, y también para ellos, incluso para sus familias, una mejor calidad de vida. Interesante este proceso y este programa, señor Carlos Artur López, gerente de Azcafé, muchísimas gracias y felicitaciones por ese trabajo de inclusión de mujeres y jóvenes en el campo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Les recordamos a nuestros oyentes, nuestra línea de WhatsApp, 310-799-1373, 310-799-1373, nos escribe doña Marjorie Cuesta, en Florida Blanca, en Santander, dice siempre los escucho, un agradable saludo para usted también, gracias. Bueno, saludamos a una joven que recibió precisamente esta formación en la Escuela de Catación de Azcafé y que forma parte de este proceso y este trabajo de inclusión de mujeres y de jóvenes en el campo, ella es Tatiana Carabalí. Tatiana, muy buenos días y bienvenida a Tierra de Sueños. Muy buenos días, muchísimas gracias, Flora. Gracias a usted por aceptar esta invitación. ¿Cómo fue ese proceso, esa formación de Catación de Azcafé? El proceso fue un proceso muy interesante, porque gracias a ello pude ver los diferentes roles que se desempeñan después de que la gente de la comunidad entrega el café a un intermediario. En el caso suyo, ¿cómo fue seleccionada? ¿A usted le gustaba? ¿Querías formar parte? Hoy que ya forma parte de este proceso de inclusión, ¿cómo fue? El proceso fue por medio de una asociación que tenemos en el corregimiento, la asociación se llama Ademurta. Sí, ¿en dónde está usted? ¿En qué corregimiento está, Tatiana? El corregimiento en Endalán, en el municipio de Azcauca. En Cauca. Muy bien, ¿qué aprendizaje se le dejó esta capacitación, tanto a nivel profesional como a nivel personal, pero también es de su familia, su entorno? Muchísimo aprendizaje. Primeramente, dándole gracias a Azcafé por la oportunidad de visualizar los diferentes temas. Se convirtieron como en un salvavidas para los jóvenes rurales, que la caficultura nos había cerrado como unas oportunidades, ya que creíamos que la caficultura no era rentable, una caficultura miserable, una caficultura de pobreza. Gracias a la oportunidad que nos han dado. Pudimos ver cómo con diferentes roles de café se puede tener ganancia, haciéndole un buen manejo al producto. Claro. De una u otra manera, esa transferencia de conocimientos que usted recibió le ayudó también para que en su comunidad, como bien lo dice usted, esa pobreza, esas dificultades se pudieran superar. Muchísimo. Yo creo que sí. En el tiempo que estuve acá, tuve la oportunidad de ver casación, barismo, trilla, analista de calidad, y me llamó mucho el tema de analista de calidad porque, pues, me gustaría profesionalizarme en ese tema, ya que podría ayudar a la gente de mi comunidad diciéndole que si hacemos un buen manejo de fertilización, un buen manejo en la recolección, un buen manejo en el pescado, a la hora de vender productos, vamos a tener mayores ganancias. Claro. ¿Cuáles son sus expectativas, Tatiana, hoy en esta cadena de café, pero sobre todo en el entorno de su comunidad, ya que hoy forma parte de este importante proceso? Mi iniciativa es incentivar a los jóvenes. Tristemente estamos rodeados de cultivos ilícitos y la juventud ya ha ido como arraigando a esos cultivos, ya que después miran la facilidad de plaza. Creo que podría incentivarlos que tuvieran la mejor oportunidad que yo de enamorarse de otros temas, que el café tiene mucho, muchas ramas de oportunidades después de que nos entregamos a este café, pero también no sé. Claro. Con su trabajo, Tatiana, con este proceso de aprendizaje como joven en la cadena de café, allí en su corregimiento, ¿cuántos jóvenes cree usted que podrían ayudarse con su mensaje para que efectivamente, como lo dice usted, no miren más hacia los cultivos ilícitos, no miren más hacia esas economías ilegales y se vinculen a esta formalidad que hoy les está brindando, por ejemplo, en este caso el Estado colombiano, a través también de USAID, con el proyecto que están adelantando en esa zona? Yo creo que todos los jóvenes. En el poco tiempo que estuve aquí en el café, en esta semana, tuve la oportunidad de compartir con mis primos y se motivaron mucho. Tal vez creo que teniendo una oportunidad como esta, pueden enamorarse de otros temas y no caer en su tío. Claro. En el caso suyo en particular, ¿qué le toca hacer? Cuando llega allí, ¿qué le toca hacer? ¿Cuál es su actividad? Como para tener un poco más de conocimiento de la importancia del trabajo que usted está hoy desarrollando en su zona como joven, ayudando a su comunidad y a su familia. Yo estuve en una capacitación en una semana, como visualizando los diferentes temas para así poder replicar a la gente de mi comunidad y sus entornos. Bueno, pues felicitaciones, Tatiana. De verdad que sí, felicitaciones. Tatiana Carabalí, una joven que, insistimos, recibió esta formación en la Escuela de Catación de Azcafé para formar parte de este importante proceso de inclusión, tanto de jóvenes como de niños en el Cauca. Gracias por habernos acompañado, Tatiana, y felicitaciones. Muchísimas gracias a usted y por último hacerle un llamado, pues, a la gente del Estado que sigan apoyando estos programas porque me parece que es de mucha importancia para motivar a muchos jóvenes así como yo. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID como siempre. También, por supuesto, Angie Cárdenas, a Mauricio Amador, en la conducción sonora. Les invitamos ahora a las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.